Música Mirá como muevo el kayak de lo agarrado que está el ancre Está tremendamente agarrado Mirá, fijate el desplazamiento del kayak Mirá, no estoy remando, estoy sacando el ancre Oh, ahí aflojó Acá está Bueno, ahí lo escuchan a mi amigo de fondo Nos vamos a ver qué hay en otro lugar Ahí con las dos cámaras, con tres Que mi amigo también está Lo voy a pasar para allá para que filme mi amigo también de ahí Corvina, no, sí, de una A ver, a ver, a ver No, mirá, palometa, no hablo malo que abajo Una palometa, mirá qué linda Bueno, ahora la traigo para acá para que ustedes la puedan observar Corvió de una forma que cabeceaba que para mí hubiera jurado que era una corvina Linda palometita, medianita Mirá qué linda A media agua Jugando Esto me da ganas de poner algún chique Te voy a ser honesto Qué ricas que son estas palometas Cómo me gustan La plancha con limón Claro, es riquísimo Riquísimo sobre todo Cuando se dejan agarrar Primero para el canal de mi amigo Ahí está Y ahora la estamos disfrutando acá nosotros A esta hermosa panometa La verdad me sorprendió Tiraba como una corvina O sea, pegaba los cabezazos Pero bueno Aparentemente No era una corvina A media agua Bueno Gente Seguimos pescando Por lo menos Ya tomó un poquito más de color La pescada Dado que bueno Tiré y nos pasaron Dos minutos Con él Desde que corté anteriormente Así que bueno Seguimos Prominente el lugar Por lo menos Bueno Veremos A ver qué pasa GoPro para vídeo Bueno Para vos que no estás mirando en 360 grados La palometa La palometa Es un pez que Ataca generalmente A todo lo que se mueve ¿Sí? Parecido a la anchoa de banco Más o menos Anda detrás del pejarray También Y Consejo Cuando hay palometa Es no dejar la carnada Estática ¿Sí? Moverla Porque Es muy probable De que si hay una Hay mucho más Así que yo ahora Voy a hacer exactamente Lo mismo Voy a cortar acá Ahí Corto acá A lo croto ¿Vieron? Vamos a poner acá La colita Y Vamos a mover bastante La La carnadita A ver si por ahí Anda más de una Bueno A ver Están todos Tienen Toda su carnadita Se va a ir para abajo Y la voy a empezar Y la voy a empezar a mover Tengo toda la La buena espina De que si hay Una Puede haber Una Así que vamos a Tocó el fondo Light Tocó el fondo Y vamos a empezar Lo que digo Con el chico Que sería perder el tiempo Hay muy Muy poca pesca Pero sí Mover la carnada Como lo estoy haciendo En este momento Al menos a mí Me ha dado un buen resultado No dejar la carnada Estática Y obviamente La palometa No es un pez De fondo Ocasionalmente Puede andar en el fondo Sí Pero normalmente La pescaza a media agua Normalmente Así que Yo lo que voy a manejar Es Media agua Obviamente Si manejo media agua La brotola chau Porque generalmente Está en el fondo Por ahí voy a pescar pescadilla Y si llega a haber Alguna otra palometa Bueno Veremos A ver Ahí tuve un toque A ver A ver A ver Ahí está Ahí está ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Si hay una Puede haber otra Si yo no te miento Cuando yo te digo De que Si hay una Y otra Como pescarla Es porque Alguna vez Algo pesqué Se agrandaba el hombre ¿Viste? Bueno Segunda Volvemos a tirar De la misma forma Ya viste que es Debe andar Pejar rey Otro detalle De esta especie Otro detalle Que te voy a dar Si anda esto Es improbable Pero no tan improbable Que pueda andar Un pesable ¿Nos ha pasado Miguel? Es medio improbable ¿Por qué? Porque No sé Hace mucho Que no veo que saquen Pero cuando hay pesca rey Y anda esto Detrás del pengar rey Es muy probable De que Ande también Algún pesaje Vamos a seguir Con la misma modalidad De pesca Un par de tiritos más Porque esta carne Me encanta Si hay una Como te dije Hay más de una Esto se mueve en cardúmenes Para vez que anden solas Andan a media agua ¿Sí? No voy a cortar A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué está pasando? Es que Se enganchó Por dejarlo en el agua Sobre el fondego Digo ¿Qué pasó? Digo ¿Tengo otro pique? No No puede ser Ahí Bueno Grave amor eso No hay que dejar La línea en el agua Porque Puede pasar Qué Bueno Corto Voy a Para que no se haga tan largo Voy a sacar de aquí Ah no Mirá Pensé que se me había ido Por el inbornal La La carnadita Y digo Bueno Voy a Voy a tardar Hasta que lo saque Entonces no le quería hacer Esperar tiempo Bueno No corto Vamos a poner de nuevo Carnada Y ver Si Intentamos alguna otra Con movimientos Movimientos de ascenso y descenso Desde la carnada ¿Sí? No No es otra cosa más que eso Dejar la carnada estática No Tienes que dejar la carnada En movimiento Digo Que no me tengo El pie como hice yo acá Bueno A ver Vamos acá Vamos acá Vamos a poner la última Esto Tenía que haber cortado la carnada Antes yo Pero bueno Soy yo chicos ¿Qué va a ser? Somos así Para no tardar tanto Lo mejor es Que Que tengas la carnada cortadita Antes no Pero bueno Ahí venimos Vamos de nuevo ¿Me atrevo a dejarla prendida A la cámara? Dale Me atrevo Dale Vamos abajo Si hay una Hay dos Y si hay dos Hay tres En lo que fondo A ver A ver A ver Suavemente No hacer así Como loco Como traería Mujic No Suavemente Suavemente Ascenso Descenso A media agua Y jugás con la carnadita Y si hay otra Que yo creo que sí Vamos a tenerla Acá en media A ver Bueno Ahí Como decía mi amigo Miguel Que lo tenés ahí Lo podés ver Tranquilamente Ahora Ahora está Siempre en la imagen Esto a la plancha Del limonero De mi casa Y un poquito De pimienta Y sal Ah Es una delicia No necesitas Digamos De hacer más nada Respecto Un plato elaborado Salsas Demasiado elaboradas Porque es Una delicia De la palomita Vamos a ver Yo voy a hacer Dos o tres movimientos más Si no está Corto Para que no se haga Alar Eh Si todo piedra Ahí acá Bueno chicos Ya está Había dos No quita De que pueda haber Más de dos Pero Por lo pronto Eran esas dos También puede haber Alguna anchoa de banco Que con este sistema También podés hacer Digamos Un spinning Que es spinning Lanzás Y vas trayendo De a poquito La La carnada Digamos Con Con tu sedal Con el aparejo Yo acá voy a cortar Porque ya vi De que Era eso Y no No mucho más La voy a dejar Ir abajo Nuevamente Ahí está Y vamos a probar Moviendo suavemente A ver si tenemos suerte Con alguna otra Especie En este querido mar Dale Acompáñame Seguimos pescando Bueno No No van a ver el pique Digamos Exactamente En el momento Porque tuve que prender Ambas máquinas Pero Estamos acá Ya a tiempo De descuento Y creo Creo Que podría llegar A ser una palometa Creo Y creo bien Y creo Que doblete Bueno Estaba ahí Haciendo Ahí la Lo que es Este Lo que había explicado Anteriormente Mover un poco La carnada Y demás Y bueno Tenemos acá Una fina carne Para la plancha A ver A ver Si se quedan quietas ¿Eh? Claro Ahí está explicando Mi amigo Por su canal Cómo pescarlo Así que Yo Por mi parte Les digo Creo que ya está La pesca Con esto Y las piezas Que tengo ahí atrás Están Y vamos a degustar Estas lindas palometitas Hoy a la noche ¿Sí? Bueno Las voy a pasar Para el cajón Para atrás Por ahí Lo convenzo A mi amigo Con esto De que se quede Un ratito más Vamos a ver A ver Están atrás De los jornalitos Sí Están atrás De los jornalitos Chiquitas Pero Vamos a volverle A poner carnada Ya estábamos levantando Pero bueno Ahora Con esto Vamos a probar A ver si Si hay una Hay más Y si hay más La vamos a sacar Voy a seguir Con la misma carnada Porque ya había guardado La carnadita Todo Le voy a poner La misma carnada Como estás viendo Y vamos a darle Habrás visto Que dejé Un anzuelo Sin carnada Bueno Cuando andan Estos bichitos Dando vuelta Verdaderamente Si tiene O no Carnada El anzuelo A veces Mira He caído Sobre un cardumen Hace años Y No poníamos Ningún tipo De De carnada De nada Y pescábamos Espectacularmente Y pusimos carnada Y no lo daba Tan buen resultado Así que Por eso Hay uno Que no lo encarné Por el brillo El anzuelo A veces Lo atacan igual Bueno Ahí lo descuido Un poquito Para abajo Y ver A ver Que pasa A ver Si Si tenemos La suerte Nuevamente De De Sacar Otras dos Palometitas O Una Vamos a ver Bueno Vamos a mirar La hora Y Te voy a decir Exactamente Que son La una Y veintitrés Minutos En la ciudad De Mar del Plata La pesca Ya la has visto Lindo Pero Poco Si lo pones En la balanza Mucho sacrificio Para Poca A ver Linda A mi me encanta La palometa La verdad Que me gusta Se dieron Pescadilla Se dio El congrio Que viste En caña De Miguel Sacó también Una linda Corvina Una raya Moteada Un palometón Muy lindo Es decir Variado Estuvo Hubo Pesca Pero No fue Las cantidades Que por ahí Estamos Acostumbrados Desde Estas embarcaciones Para una pesca De costa Esto sería Una maravilla Pero bueno Para acá Medio pobrete Estamos en este lugar Que podés ver Creo que debés Estar disfrutando Mientras yo hablo Mirando con el celular De alrededor Porque La verdad Que las imágenes Son Hermosas Así que Espero que las estés Disfrutando En este video De 360 grados Ahora De seguro Ya levanto Voy a Ya está levantando Mi amigo Ahí Mirá Lo podés ver De ese lado Y vamos a ir Remando despacito Detrás de esta Escollera Y nos vamos a casa Para la noche Se va a comer Unas Ricas Palometas Grille Con limón Pimienta y sal Nada más Una delicia Así que Nada más Amigos Por ahora Un fuerte abrazo A través de esta pantalla Gracias por estar Y nos vemos La próxima Chau Bueno Vamos saliendo Ahí atrás Viene mi amigo De a poquito De a poquito Me vine bien cercano A la Escollera Porque hoy El viento Está Bastante molesto Y va Hacia adentro Es decir Tenemos viento De tierra Y Viendo tan pegado Acá a la escollera Con un día Así como está Ahora Que no hay Oleaje Estamos un poquito Más Reparados Como quien dice Así que Vayan disfrutando Ahí de las imágenes En 360 grados Mientras Bueno En la escollera Vemos Algunas personas A mi amigo Vengo bien pegadito Como pueden ver Bien cerquita No tanto Pero Estaré a unos 15 20 metros Más o menos No Un poco más 50 metros Más o menos De la escollera Hermoso día Pero La pesca Media tranquila Les digo De la escollera Que se me acabo El vuelvo Y paro A mi amigo Teflopo 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 Y paro Teflopo 10 metros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!